Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Tauro con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, dinero, trabajo, viajes, el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas de tu amor, palabra por palabra, frases que quisiera decirte y que no te dijo posiblemente la última vez, puedo hablar de una pareja, de un ex, de una alma, llama gemela, alguien a quien tú quieras mucho desde hace tiempo, un amor platónico. Quiero, Tauro, que recordéis que esta baraja es muy adivinatoria y yo la he comprobado por mí misma y en las lecturas privadas. Y os aseguro que algún día veréis que lo que os dijo esta noche esta persona era cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. Porque es posible, amigos míos, tener una relación, encontrar un alma gemela, ser muy felices y hasta casarnos. 127 cartas basadas en el tarot. Tenemos los números maestros, muchos que vosotros veis, como el 1-1, el 2-2, el 3-3. Hay sueños, portales, que cruzar, meditaciones, muchos consejos concretos y claros para que podáis tener la unión con esta persona que tanto amáis o que deseéis que llegue a vuestra vida un nuevo amor, tal vez. Lo sabremos todo, qué va a suceder entre vosotros dos y en el mundo material. Tauro, os quiero recordar que las lecturas son siempre temporales y que cada uno la adaptará a su situación. Y voy a sacar, lo primero de todo, vuestras iniciales y quiero que os concentréis, visualicéis a esa persona que tanto amáis o que desearíais conocer con un perfil, personalidad y hasta físico. Tauro en el amor, esta persona que os ama y que en algunos casos hasta será secreta. Tauro, ¿quién te ama, Tauro? ¿Quién es esta persona tan especial, Tauro? ¿Quién te ama? Estas iniciales para vosotros, Tauro. ¿Quién te ama, Tauro? Y estas son para vosotros, amigos, y ha saltado una por sí sola, que es la V de victoria, amigos míos. Vamos a triunfar. Seis, siete de bastos, caballero de pentáculos, alguien muy decidido y seguro a conquistarte o a reconquistarte con esta V. La J, la G, de gracias. Amor, la D, nuestro compromiso. Alguna vez nuestros dedos y manos estuvieron entrelazados. La P, nuestro pacto de amor. La I y la B, bebé, nacimientos. Puede haber muchos progresos con esta V a la que yo siempre la asocio con la emperatriz, amigos míos. Libra y Tauro, decidme si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacar, Tauro, vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías, que puede ser esta cifra, secuencia numérica, el 1-1, el 2-2, que esté contenida en vuestra ficha de cumpleaños, un aniversario. Tauro, yo quiero que vuestros guías espirituales me den este número para vosotros. Tauro, este número en el amor esta semana. Tauro va a ser este, amigos míos. El número 8. El número 8, hablándome de éxitos, mucha fortuna, riqueza, dinero, progresos, oportunidades. Algunos habéis trabajado muchísimo y duramente para que este 8 llegase a vuestra vida. No solamente en lo material, sino también románticamente. El 8, si lo miráis bien, es una lemniscata, símbolo del infinito, porque está contenido todo el amor eterno de una alma, de una llama gemela y todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida. Grandes éxitos y fortuna llegan para vosotros y muchas resoluciones, Tauro, y verdades que habéis estado esperando con el número 8. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal. Suscribíos, activad la campanita, poned un like para que este mensaje llegue a muchas más personas. Os leo, amigos míos, a todos. Me encanta responderos siempre que puedo. Ya sabéis que lo que más amo son los comentarios. Decidme si ese número 8 es importante o el símbolo de la lemniscata que lo contiene el mago, la fuerza y el dos de pentáculos. Para algunos hasta estará tatuado o lo tendréis en alguna libreta o en algún lugar, amigos. Decídmelo. Bueno, vamos a comenzar vuestra lectura y voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro, comienzo preguntando qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Tauro, que le depara a Tauro en el amor. Tauro, amigos míos, no la he visto porque se ha puesto sobre las velas y como veis, vamos a ver, falta de perspectiva. Una persona que se ha podido alejar de ti porque tengo un 7 de copas es Scorpio. No sé vivir sin ti, no sé lo que quiero en la vida. A veces me desconcentro de mis propias ideas, si estoy en mi trabajo. No sé si deseo sabiduría, mucha riqueza, estar en amor. ¿Qué es lo que me está sucediendo, amor mío? Y yo siento que habéis estado muy enlazados con este número 8 y este 7 de copas. Que tenéis muchas oportunidades, Tauro, para alcanzar grandes triunfos, porque también es una carta muy creativa con estas 7 de copas. Si estáis creando algo o algún negocio, estáis deseando viajar, este pelo se os va a retirar como el de esta mujer porque las carreteras no van a ser agrietadas. Vais a tener mucha abundancia y nacimientos de proyectos y oportunidades. Y a no así tu persona te desea, te siente mucho, tiene muchas fantasías, le encantaría contigo seguir progresando, pero a veces se pierde dentro del mundo material y de todo lo que querría conseguir. 7 copas que me están hablando de las ilusiones que tiene contigo y a veces unas percepciones que siente y cree que son inalcanzables, amigos míos. No hay que destenerse con esta carta, hay que seguir pariendo. 7 copas me hablan del signo de Scorpio. Y así me siento, entre las carreteras, cruzando, a veces aparcando el coche y no sabiendo por qué voy en esa dirección, por qué todo el mundo parece contenerme o mirarme y yo no soy capaz de hacerlo sin ti. Por eso me siento aquí, en esta carretera. Amigos míos, es una persona que te añora mucho o que te siente como si fuera parte de sí misma. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses para Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, Tauro, ¿qué está sintiendo esta persona por ti? Hay dones, dos mujeres juntas en esta lectura, una que no se retira el pelo de su cara, quiero que lo hagáis, si sois hombres también vais a hacerlos, salgáis de vuestra zona de confort porque hay guías espirituales que están con vosotros, os están alumbrando con este piano en llamas, que no os da miedo tocar un instrumento o escribir, hacer algo donde no estéis precisamente en vuestra casa. No tengáis miedo porque cuando hagáis esto y salgáis de vuestra zona de confort, os reunáis en los bosques o en algunas playas, vais a encontrar dones divinos, vuestro propósito de vida y lo que es más importante, vais a estar en unión con esta persona porque no es posible estar en una relación o felices si nosotros no nos amamos primero. Es lo que os están diciendo estas cartas, habéis perdido también la perspectiva vosotras o vuestra alma llama gemela, no sabéis en qué dirección estáis, es hora de aparcar vuestro coche, vuestra vida en este momento, pero fuera de vuestro lugar más habitual para emprender una nueva ruta y que confiéis en los dones, habilidades innatos con los que habéis nacido y sobre todo que comprendáis que sois una gran obra de Dios, muy perfectos. Vuestros ángeles, arcángeles, os están ayudando en este camino, amigos. Se lo habéis pedido muchas veces. ¿Puedo estar otra vez con mi persona? ¿Puedo ganarme la vida con lo que yo más amo? Os están diciendo las cartas que sí, que os volquéis en vuestra creatividad y dones los que sean más innatos. No estoy hablando de realizaciones o progresos basados en lógica o en un aprendizaje mucho más maduro. Amigos, Tauro, estoy hablando de creación. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? De marzo y próximos tres meses, Tauro, Tauro, quiero viajar contigo. Aquí hay una persona que está mirando, puede ser billetes de avión, que tú también te deseo en privado. Hay tres mujeres juntas, pero que como veis no están tan solas como vosotras creéis, porque tengo un paje de bastos, amor mío. Yo te estoy deseando, consumiéndome en ese fuego de los pianos. Hay entre vosotros unas notas musicales, estribillos, canciones que son muy importantes porque tengo la canción o tengo la intuición de los bastos que me está diciendo que os está llegando a la mente una serie de canciones o mensajes de esta persona. Amor mío, yo estoy aquí en este aeropuerto o en esta estación porque voy a tomar un vuelo, voy a correr distancias por ti y también saldré de mi zona de confort. Necesito crear contigo. Yo sentía desde la primera carta que necesitáis estar en unión para que los dos podáis seguir progresando. Te siente, te sueña en secreto y además íntima porque contigo ha conocido sus fantasías más íntimas y también el amor con este paje de bastos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de marzo, amigos míos, voy a traerte regalos. Está aquí tu caballero de copas. WhatsApp, emails, muchos regalos, flores para mi amada o mi amado amor mío. Si tú supieras lo que te he echado de menos, no soy capaz de mirar esas siete copas que están repletas de muchos regalos y obtenerlas todas para mí. Necesito que tú estés conmigo en esa imagen y que los dos extendamos las manos para llevarnos las siete copas porque sí pueden ser las siete, amigos. Mira a esta persona, te estoy buscando, amor. Voy a declararme, a viajar para estar contigo si estáis en una relación a distancia. Te he estado pensando, soñando mucho porque tengo poderes psíquicos con este caballero de copas. Amigos míos, todas las flores del mundo están en mi cabeza y yo no soy más hermoso que tú. Tú eres mi divina femenina, mi inspiración con esas siete copas, la carta de dones. Eres como mi ángel, mi ambición, mi aspiración, más pura y fértil con este paje y esta mujer que parece un ángel vestida de blanco. Eso es lo que representáis para esta persona, Tauro. Y yo voy a sacar una carta más aunque no la necesito, Tauro. ¿Qué es lo que le depara a Tauro en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, Tauro, Tauro, estoy escondido, me cuesta hablar de mi amor, soy el paje de copas. Mucho amor, romance, viajes, aventuras con esta persona y mensajes. Y van a llegar más pronto de lo que creéis. Haz de bastos. En la base de la baraja, Aries, Leo y Sagitario, yo amor mío, desearía tenerte en mi cama, durmiendo conmigo, despertándote para hacerte el desayuno, hacerte caricias, masajes, entregarme a ti por completo, hacer muchos viajes juntos, no solamente que estemos en nuestra casa porque tengo el haz de bastos. Y el paje de bastos es una persona muy emotiva, cariñosa, que le encanta el contacto físico, Tauro, y que tal vez tú ya hayas hasta olido, sentido y palpado a esta persona muy cerca de ti o lo estás deseando con este haz de bastos. Haz de bastos y el siete de copas, amigos míos, la creatividad, todo está en vuestro interior, es hora de que no os detengáis en nada porque vais a parir proyectos hasta juntos con la persona que tanto amáis. Hay muchos troncos verdes, fértiles, y mucha creatividad, imaginación, ilusiones, ahora no van a ser fantasías dentro de vuestra cabeza, sino van a ser planes de presente y de futuro. Paje de bastos y este haz de bastos. Hay mucha energía porque ya la tengo aquí, amigos míos, que te estoy soñando, pensando en secreto con el paje de copas, también amor, algunas veces me he escondido de ti, no te he dicho todo lo que sentía, tengo miedo hasta de declararme, puede ser un amor secreto o alguien que tú ya conozcas y que hace tiempo, Tauro, que tenías o que querías saber de esta persona. Miradla, porque voy a romper mis secretos desde los hoteles en mi casa, voy a llevarte conmigo a muchos sitios que van a ser sorprendentes, exóticos, a países inesperados, amor, ¿en cuál has pensado? Porque yo soy tu caballero de copas y quiero hacer tus deseos reales, porque vivo para ti, mi amor, y vas a mirar trayectos, puede ser que tú vayas a hacer o reservar un billete por internet o lo haga tu persona, vais a hacer muchos viajes y emprender aventuras juntos con estos dos pages muy hermosos. Hay una sensación que yo tengo con esta persona que es muy pura, tanto como el velo con el cual se está ocultando porque no es del todo opaco como si veis amigos y es blanco, blanco como el traje que lleva esa chica. Voy a colocar todos los signos de fuego, ya lo he puesto en este page de copas, todos los signos de agua, cáncer, pistis y escorpio. Es una persona que a veces ha sido muy sentimental, infantil, que le cuesta más madurar, tú eres la persona tauro más estable, equilibrada, que le das más razón, haces posible que esta persona consiga más emprendimientos o asentamientos en la vida que sin ti encuentro que le falta esa perspectiva que se pierde muchísimo. Mira amor, ¿con qué llego? Vengo preparado como un caballero tan elegante con todas las flores, si pudiese asomarme o verte tras los balcones, yo te cantaría hasta serenatas y muchas canciones. Te quiero mucho amor y mira qué bien vengo y quiero que sea muy guapo para ti porque me siento orgulloso, orgulloso de ti y quiero que tú lo estés conmigo. Van a llegar mensajitos porque amigos, llega esta persona en caballo, hoy estamos hablando de las tecnologías, tauro, y por tanto algunos serán llamadas, otros emails, que esta persona tú ya sepas que viene con declaraciones o que va a llegar de un largo viaje como este paje de bastos y las de bastos desde muy lejos, relaciones a distancia o que hace mucho tiempo que no os dice nada, mira cómo yo llego, lo más importante del mundo eres tú, por eso he sembrado desde mi tronco y en mi cabeza como ese as de bastos todas las flores rosas del mundo, romanticismo, mucho amor y pureza de esta persona, yo solamente seré feliz cuando declare mi amor por ti. Caballero de copas que es Piscis, muy amoroso amigos, y ahora veamos qué es lo que quiere deciros esta persona en secreto y que ha estado ocultando, Tauro, qué quiere decirle esta persona Tauro desde su corazón, lucha, tengo un caballero de espadas, géminis, va a volar como el viento, no va a tardar mucho en haceros esta declaración amigos míos, mirad vuestros teléfonos móvil, desbloqueada esta persona si alguna vez la habéis tenido así, Tauro, Tauro, qué le depara Tauro en el amor, es muy visceral, es lo que pienso, que tiene como una especie de arranques que quiere hacer lo que primero siente, luego analiza esta persona, vosotros sois más pausados, miráis mucho más el entorno de las cosas, Tauro, veamos, Karma, pudo haber otra tercera persona, admiración, te estoy mirando, amor mío, estoy orgulloso como ese caballero de copas, te ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas, tengo un arcano mayor, el del mundo, número 21, con Capricornio, Saturno, a pesar de que estemos en países diferentes, tú no me hayas visto durante mucho tiempo, yo te observo con ese caballero de copas y me siento muy feliz porque tú, amor mío, como mujer o como hombre, te has convertido en alguien muy grande, poderoso, Tauro, lucha, caballero de espadas, voy a colocar aquí, Capricornio, no estoy dispuesta a perderte, voy a estar contigo en menos de lo que piensas, viene con mucha impaciencia, sabe que puede perderte porque tienes más pretendientes, Tauro, eso lo estoy sintiendo con esta energía tan sensual y tantos pajes aquí, porque no solamente vas a tener declaraciones de tu amor, hay más que están mirándote, karma, hubo una tercera persona y mi karma es no poder descansar por todo el daño que te hice, tengo que repararlo, hablarte y explicarte, Tauro, y veamos que nos dice el tarot, Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de marzo, amigos míos, han saltado muchísimas cartas, hay una energía enorme y voy a volver a barajar, como veis, Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana, Tauro, Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Tauro, que le depara Tauro en el amor en esta semana de marzo y voy a extender la baraja, amigos, porque a veces ya sabéis que tarda mucho en saltar o salen demasiadas disparadas, Tauro en el amor, voy a sacar por intuición Tauro, esta persona, qué es lo que quiere deciros Tauro y voy a sacar esta carta para vosotros, todas tus incógnitas, amor, van a ser resueltas, yo he sido una gran interrogante para ti, tengo el tres de bastos, Aries, y me está hablando de la intuición, una persona que en algunos momentos ha sido infantil, como este glotón, qué respuesta o qué pregunta te has hecho, baby, es lo que te dice y voy a estar avanzando, amor, porque no estoy en cualquier sitio, sino estoy en un barco, hay trayectos, algo que estáis esperando que esta persona o vuelva a vuestra vida o iniciéis muchos viajes juntos, vuestra intuición nos da las respuestas como esta carta, es hora de estar tranquilos y serenos, porque llega esta persona, ya lo creo con el tres de bastos porque son las bendiciones, amigos míos, las del sol, vuestros guías espirituales, ese enorme Aries que está con vosotros para daros estas respuestas, ya no es necesario que huyáis ni tengáis miedo, hay tres bastos muy firmes y esta persona, mirad, viene con esa pregunta y respuesta también y en la base de la baraja, a veces yo, amor mío, he estado hecho un lío, porque tengo el dos de pentáculos, que es capricornio, el mago, amigos míos, tengo muchas cartas, el mundo, el as de espadas, voy a hacer que nuestra relación sí sea posible, amigos, mirad qué cartas, voy a colocar en el tres de bastos a Aries, el dos de pentáculos, capricornio, he querido manejar todos mis asuntos, hasta con el siete de copas, lo quería todo, he trabajado muchísimo en el mundo material, pero no confiaba en mí lo suficiente, he necesitado el apoyo de alguien, tú le dabas muchísima estabilidad a esta persona, ambos os habéis estado ya casados o tenéis una relación muy comprometida o te prometió esta persona con el dos de pentáculos que se iba a casar contigo o vivir o cruzar muchos países como estas cartas me anuncian viajes y reconciliaciones con la carta del mundo y del mago y sin embargo esta persona se paralizó, se atascó y perdió su rumbo, quiero que tanto él como tú o ella confiéis en esta mirad amigos lo que sucede y os lo he dicho tengo el mago amigos míos con la lemniscata mirad el número ocho también está aquí nuestra sabiduría y el amor eterno dejad que vuestros guías y el universo y el mundo Dios alineen vuestros espacios situaciones para que vuestra vida si genere lo que vosotros deseáis el número ocho yo manifiesto yo creo desde arriba como el mago tu persona se ha sentido muy perdida y con los horizontes donde estaban había muchos oleajes o es alguien que se ha separado amigos míos y que también tiene que tomar decisiones muy importantes amor vengo con la verdad y también con este mago un as de espadas voy a ser tecnológico amor voy a crear desde los troncos como ese as de bastos y aquí estoy hablando de acuario libra y géminis un artilugio que va a ser amor mío para decirte la verdad y sacar desde los valles montañas y entre las nubes mi máxima inspiración y hay algo que yo he tenido en oculto para ti como esa pregunta interrogante y esos dos de pentáculos o algo que te prometí y que tal vez no pude cumplir necesito que tú me escuches ahora que desbloquees todos tus canales con la carta del mundo y que me esperes porque estoy materializando nuestro sueño un as de espadas rompiendo mis creencias con el mundo material el dos de pentáculos y el lío que yo he hecho de mí mismo cuando no confiaba tanto en el universo y en esa lemniscata yo soy el mundo y tú eres el mundo para mí y yo soy un gran mago esto es lo que yo pienso hacer mirad amigos míos que cartas más hermosas el mago arcano mayor número uno y tengo el mundo capricornio saturno con el número 21 hay nuevos principios de ciclo y no finales porque nunca acabamos en este óvalo del infinito aquí estáis vosotros representando a la hamburguesa a Tauro uno de los signos fijos del zodíaco amor mío voy a ser como un pingüino y desde los árticos desde otros lugares yo voy a estallar en llamas con la verdad para empezar a hablarte y no va a haber nadie que pueda pararme para elevarme entre los cielos y también en la tierra misma y poder estar junto a ti porque soy como este mago Mercurio Virgo Géminis yo domino todos los elementos y también soy muy curioso un gran detective es una persona muy inspiradora con las cartas que yo tengo de bastos y de copas muy creativa y tengo este gran dominio sobre la verdad los bastos y voy a decirte que guardo muchos secretos sobre nosotros y sobre ti que aún tengo fotografías tuyas en estos cajones o en mi mesita de noche conversaciones que yo amaba tanto de ti te prometí tantas cosas amor pero mira ahora yo me he hecho más grande confío más en mí mismo y quiero llegar a este arcano final que es el mundo que tú eres parte de mí como mi ascensión espiritual para que estemos juntos en unión y si tengo que viajar reconducir mi vida hacer cambios muy internos con estas cartas lo voy a hacer porque es necesario que yo venga también entregarte mi latita de amor mi copa mis sentimientos y que veas que soy tan afortunado y que me siento tan orgulloso de ti y que tendré en mi casa o en mis espacios mis armarios en los nuestros muchas camisetas y ropa que yo siento que en algún momento intercambiasteis algo con esta persona camisetas donde haya flores o algo muy colorido amor mío voy a desafiar tanto a la vida que me voy a levantar con todo lo que yo sé y lo que he aprendido y todo el conocimiento que tú me has dado me has hecho mucho más inspirador y contigo he crecido muchísimo me has dado más madurez porque era una persona que se sentía hasta insegura en muchos momentos infantil y mira amor tú me haces llegar hasta este mundo y si no fuera por ti ¿para qué tengo que atravesarlo? me quedaría hasta en esta etapa pero quiero ir corriendo alguien que va a hacer muchas etapas seguidas Tauro para estar contigo con estas cartas y que te va a dar comunicación porque aquí está Mercurio alas lleva en sus sandalias y en su casco este caballero de copas y también está el mago para revelarnos como la ley de Asunción que todo es posible si lo creemos y el planeta Mercurio es el planeta de la comunicación de los viajeros amigos si estáis esperando reuniros después de largo tiempo o en distancias o que vayáis a muchos viajes o reconciliaros con estas cartas será posible creedlo con el mago porque no solo tu persona lo hace real sino vosotros y vosotros contáis vuestra historia de amor y lo que hacéis pues muchas gracias Tauro por estar en vuestra lectura quiero que me digáis en comentarios amigos quién es esta persona tan especial a quién amáis para llegar porque mirad el mundo es todo esta persona significa para vosotros la flor la alegría de la vida el estar muy compensados queréis un hogar el matrimonio estar juntos algunos no con contratos matrimoniales otros sí pero yo siento que con esta persona podéis seguir avanzando cogiendo barcos y teniendo muchas más aventuras y que eso os encanta vamos a descubrir el mundo y a comer mucho disfrutar de los placeres con estos signos que veis aquí acuario leo escorpio vamos a saber la verdad y tú y yo vamos a hacer del mundo algo exitoso y feliz pues decidme en comentarios todo lo que queráis amigos míos si veis algún número en particular activad la campanita suscribíos poned un like sabéis que siempre respondo cuando puedo ha sido una lectura magnífica amigos porque mirad con cuántos mensajes llega esta persona y qué interés tiene sobre todo romántico y amoroso de estar con vosotros voy a colocar aquí en este mago virgo géminis poner en esta carta del mundo ya he puesto capricornio mirad qué cartas más hermosas las ilustraciones mirad las lecturas más de una vez porque siempre hay símbolos hay algo que está hablando para vosotros pues muchas gracias Tauro por estar en nuestra lectura quiero que comentéis todo lo que deseéis decirme quiero que seáis felices no solamente durante esta semana sino el resto del año y hagáis posibles vuestros sueños el mago mira directamente de frente con esa lemniscata yo puedo hacer real todo lo que tengo en mi cabeza ya es hora de seguir avanzando Tauro y de creer en este amor que va a llegar con muchos mensajes pues muchas gracias a todos os quiero mucho os envío desde aquí abrazos besos bendiciones sed muy felices y nos veremos en las siguientes lecturas y voy a llegar con muchas sorpresas gracias y todos los que esperáis algo desde fuera desde otras distancias o que esta persona esté con vosotros aquí está el principio y fin y eterno de los tiempos con el mundo muchas gracias muchas gracias a todos os envío muchos besos y creed también Tauro porque veo muchos mensajes estoy canalizando que esta persona a través de los sueños con este paje de copas y caballero de copas que tienen poderes psíquicos y vosotros también os comunicáis a través de la mente no solamente con canciones sino con los sueños intuitivamente con los bastos esta persona se está acercando y vosotros podéis percibirlo sentirlo y habéis escuchado muchas lecturas y os dicen algo que a vosotros os resuena muchísimo pues bien Tauro ahora sí decídmelo en los comentarios y yo responderé gracias a todos pasad una feliz semana y os quiero muchísimo gracias Tauro